¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más a mi canal. Hoy estoy sin maquillar porque tengo un calor que me muero y me muero y me muero y es hasta imposible llevar ropa. Así que vamos a empezar ya. Habéis visto que últimamente, bueno, habéis visto primero de todo que me he cortado el pelo. He ido a la peluquería y me he cortado el pelo un montón. Pero me gusta mucho además. Después en casa me pilló el punto de cerrar otra vez y volví a ser castaña. He vuelto a ser castaña, aunque queda un reflejo ahí rojo, pero ya se irá quitando. Y hoy os vengo a hablar del champú en seco de Batiste. Me encanta, me encanta. El mío es el Tropical. Os he hecho una reseña punto por punto de todo en el blog, ¿vale? Que si no me sigáis últimamente. Estoy publicando allí y estoy publicando podcast porque últimamente grabar vídeos, la verdad, no se me apetece en nada. Así que podría haber hecho un podcast como últimamente. A ver, que mi gato quiere salir. Bien, sí, claro. Pues eso, que quería haceros un podcast, pero no sé si os gustan los... Mi gato se ha quedado fuera. El aire. Y esto que no sabía si os iba a gustar en podcast, en vídeo, decidme por aquí abajo si estáis escuchando los podcasts, qué os parecen, si os gustan. Si no, si veis que falta algo, si son largos, son cortos, lo que sea, ¿vale? Entonces, os he hecho, como os digo, en el post, lo estoy viendo desde aquí porque tengo ahí el índice. Este champú en seco, lo compré en Primor. Os dejo igualmente en el post una lista de dónde comprar este champú. Hay en Amazon, en Maquillalia, en millones de sitios, ¿vale? El mío es el de 200 mililitros. Hay uno más chiquitito, tipo bolso, más o menos por aquí debe ir. Lo compré por el tema del flequillo y de hecho os lo voy a enseñar ahora, cómo quedaría o cómo... Porque ahora ya del calor, sobre todo, si llevas el flequillo recto o llevas el flequillo de lado y tienes el pelo fino, acabo de rematar. Pues eso, que os enseño enseguida cómo queda para pasar de tener el pelo medio sucio a tenerlo bien. Así que espero que os guste. ¡Suscríbete!